La semana pasada recibimos un giro de lo que era la asignación de partida de 5 millones de pesos. Eso está asignado ya para 25 kits. Hoy estamos enviando la invitación para contratación directa a proveedores del Estado para realizar la compra. Calculamos que la apertura, calculamos no, la apertura va a ser el 2 de noviembre y ahí sabremos qué empresa es la que gana esta contratación directa para proveer de kit al distrito de Tranquilauquen. Son 25 kits que están distribuidos en escuelas secundarias, patios abiertos y para los CEF. ¿Los establecimientos son todos de la ciudad de Tranquilauquen o están distribuidos en el distrito? No, no, en el distrito. Por ejemplo, están para los dos CEF, tenemos el CEF de Tranquilauquen y también de 30 Agosto. Pero está distribuido. Son escuelas secundarias, los dos CEF y la sede de patios abiertos que funciona en la EP46. Es obvio que están todos atentos a esta novedad, a esta entrega de artículos deportivos, así que nos llaman constantemente preguntando cuándo llega. Pero bueno, hoy tenemos ya firme la plata depositada y sabemos que el 2 de noviembre se va a realizar la apertura de sobres. O sea que en breve los establecimientos que están designados ya, ya eso lo acordó el nivel central en este caso de la edición de educación física de la provincia, qué escuelas van a ser distribuidos.